Kim Kardashian amordazada estará dentro de los disfraces más pedidos, esto haciendo alusión al robo del que fue víctima hace algunas semanas en París. En el puesto número 4 encontramos a la colombiana Sofía Vergara, quien llamará de nuevo la atención en las redes sociales y de esta oportunidad por este sugestivo traje de Mujer Maravilla. Los estudios Universal en Hollywood celebran Halloween con esta atracción inspirada en el personaje Michael Myers, un tenebroso recorrido que produce más de un grito. Los angelitos de Victoria's Secret anunciaron que este año acudirán a muchos de los diseños lucidos en la tradicional pasarela de la marca para disfrutar de este mes. Luces, brillantes y diminutas prendas estarán a la orden del día. Sin duda la reunión más esperada para este Halloween es la de las conejitas Playboy, la mansión del emporio en Los Ángeles, Estados Unidos, recibirá en este 2016 a más de 2.000 invitados que disfrutarán de una fiesta temática que durará más de 16 horas. Por supuesto la belleza de estas mujeres será la protagonista.